Mi compañero, papá, no quiero ir a todos. Ya, bueno, pero es que... Un año ha pasado un año. Ya, las palabras, ¿qué jueves? Que jueves diga unas palabras. Ya, hace un saludo. Ya, jueves, unas palabras. Mi compañero debe ser un rindis. Un discurso. Yo diría hacer un discurso. Pero un discurso. Pero un discurso. El pelo me quedó. Lo de mi paño. No, no, no. Y la guía hizo. La recompensa entregada. El discurso y el discurso. Bueno, yo diría un discurso. Ah, no, 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 no. ¿Comiendo un discurso? ¿Querías hacer o decir? Bueno, espero decir ya... Bueno... ¿Con perros? No, pero... Yo iré a ir obsesionar un discurso. En este momento. O sea... Es un discurso. Yo, de verdad, estoy muy emocionado. Bueno, se me va a dar la cara. Porque no tengo mucha impresión. Pero... Mírame ahí, que me va a estar escándome. Como... ¿De verdad? Quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo en estos momentos. dispiéndoles unas horas. ¡Eso es que no agrega de ti! De verdad, todavía es que no hayan pasado. Algo que es de darleaze... No, ya, ya. No, ya... No, ya... Y... ¿Apreciao del cumpleaños. Bueno... ¿Ah, ya sabes? Ya, ya sabes. No, ya sabes... No, ya sabes. No, ya sabes. ¿Sabemos que esto es del cumpleaños? Salud, con ánimo pues.